¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Muah! ¡Uro show! Más adelante vamos a regresar platicando acerca del terremoto de gran magnitud que se está esperando aquí en el sur de California. ¡Ay, nunca vi! ¡Más de 9 grados, The Big One! ¡De Big One! Así los días acaba de temblar, la semana antepasada también se activó la falla de San Andrés, tiembla en Japón, tiembla en Texas, tiembla en muchas partes del mundo. ¡En Nevada! ¡Ayer, anoche! ¡Ayer, anoche! Estamos paniqueados. Ciudad de México, cuidado. También tembló. Tembló. Y en Japón. Y en Japón. Te dije el otro día, ¿te acuerdas? Se activó la falla, una vez que se activa la falla de San Andrés se empiezan a temblar en todo el mundo. Pero el Big One aquí va a pegar, machín. A ti se te ha activado la falla últimamente también, ¿verdad? El Big One se me activó. Ahora, yo te quiero preguntar si tú tienes planeado, no voy a contribuir con las estupideces. Estupideces. Sí, no. Yo nomás te quiero preguntar si tú tienes planeado moverte de estado por miedo al terremoto de gran magnitud que se espera. ¿O conoces a alguien que ya se movió? Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. ¡Llámame! Fíjate. ¡Llama! El otro día, sí, yo también estaba diciendo, ¿qué tiene este güey? ¿Por qué? Güey, se te activó la falla, pero... Estas son las placas tetónicas que se están acomodando en mi estómago. ¿Qué tienes, pero tienes hambre, güey? Se oye seco. ¿Se juega de...? Y rechina por seco. Güey, después de un café, esto me da. No, del menudo. Se está acomodando. ¡Estoy hablando en serio, babosos! Varios terremotos aquí en California. ¡Oh, my God! Agárreme, don Tela, tengo miedo. ¡Fuck me! El Instituto de Sismología del Sur de California dijo que va a haber... ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Varios temblores. ¿Desde cuándo tiembla? De toda la vida tiembla. En un lapso corto de tiempo. Feo, nos están prometiendo el Big One desde no sé cuándo. ¿Y ya lo quieres? Ya está la película de San Andreas, ¿se acuerdan? San Andreas, con este... Esa es la falla de San Andreas. No ha pasado nada. Esa falla le da la vuelta alrededor del mundo. Va a pasar. El año que entra estaba leyendo... Se activó el otro día con un temblor de cinco puntos y algo en el área de Kern County, Bakersfield. Y acaba de temblar también aquí en el sur de California, cerca de Los Ángeles. 4.4. Ventura, 4.4, tembló en Texas, tembló en Japón, tembló en Indonesia, en China, en donde quiera está temblando. Pero mucha gente se está yendo de California por miedo al terremoto El Grande. Se está yendo por otra cosa, güey. Y mucha gente se está moviendo de las áreas cercas del mar porque dicen que California, especialmente Los Ángeles, se va a convertir en una bahía. Ay, no, qué feo. En una isla separada de la tierra. ¡Oh, my God! ¡Ay, miedo! Yo quiero saber si tú estás pensando moverte o conoces a alguien que se está moviendo de California por miedo a los terremotos. Sí, hay gente que se ha ido, otra que sigue llegando, pero mayormente por trabajo, dinero, por otras cosas, güey. Pero no que por miedo al terremoto ni nada de eso. Llamen para que nos cuenten 1-855-370-3100. El productor de aquí, Cookie Monster, vivió en el área de La Bahía. En San Francisco. Sí. Y hay varios familiares de él. ¿Y vi en Oakland, fue? Que sean... ¿Oklan, viviste? No, no fue en Oakland, viví en Richmond. Richmond, es un área muy buena. No es San Francisco. Está pegado, está pegadito. Ahí sí. Nomás cruzaba el puente y ya estaba en San Francisco. Nomás falta que diga, vivo en Beverly Hills, vivo en Inglewood, este es my town. Quiere como a 20 minutos. El mismo frío y te llevo. ¿Dónde vives? En Malibu. ¿De dónde? Vive en Silmar. No, pero tomas cuatro frígues y llegas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vives tú? ¿Aquí? ¿Vel Flower? ¿Vel Flower? Le preguntaba al Pelón, ¿dónde vives? ¿Sí se han juntado de elegidos? Sí. Pues ahí no, vivo en el otro lado. No, pero ya hablen en serio, porque sí es en serio, muchachos. Se está esperando The Big One, el grande, más de 9.0 en la escala de Richter que va a destrozar California. Y los científicos están hablando de eso. No, el Centro de Sismología de California dice que se espera actividad sísmica en este año. Mucha, muy fuerte. Mira, todo el tiempo está temblando. Ya está corriendo, se espera más, va a haber más. Todo el tiempo está temblando. I'm scared. Pero actividad sísmica de grados considerables. Vámonos para San Diego mejor. No sé lo mismo. Si tiembla aquí, va a temblar. O sea, el Big One supuestamente va a... Don Tela, usted ya vivió el diluvio, el meteorito mayor que destrozó México y Cancún. ¿Usted va a vivir para siempre? Es más, usted va a vivir más que las cucarachas. No, no lo es. Si hay una bomba atómica, la sobrevive. Lo que tengo miedo es cuando tiemble que tu madre se salga de la tierra. Y lo busque. Se salga disparada, encina, cuca. Como misil. A ver, tenemos a Miguel con nosotros. Hola, Miguel, ¿qué peteo? Miguel. Good morning, my friend. ¿De dónde llamas tú? ¿Dónde vives? California. Ok, ¿qué parte, loco? Compton. Compton. Ok, Compton también es famoso porque... Hey, where are you from, homie? Tienen varios temblores. Te la daño, vete con los nombres de Guanajuato. ¡Perdad, loco! Hey, homie, what's up, where are you from? Puro Long Beach, este. ¿Tú conoces a alguien que se está moviendo? Cholo sin barrio. ¿Tú conoces a alguien que se está moviendo California? ¿O tú estás pensando moverte a California por los temblores, güey? ¿Eh? No, feo, mira, creo que todos los temblores o no temblores va a pasar lo que va a pasar. ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí, pero ¿no te da miedo? Oye, Miguel. En Arkansas no va a pasar nada, Miguel. Miguel, ¿cuál ha sido el peor que te ha tocado? El que digas, este sí me dio miedo. Este sí está grandote. Sí. Oh, el mío. Me acuerdo del que era en el ochenta y algo. Oh, sí, el de Whittier. Este fue el más grande, ¿no, Rosy? Sí, era seis punto uno en la escala de Richter. Fue, ah, sí, se ve que fue en Whittier. Nos agarró descuidaditos en la madrugada. Seis punto uno. Se apartó las empillas, me encantó, ¿no? Sí. Ay, Dios. Y luego vuelve a temblar durante el día, en el ochenta y siete. Tembló, mientras estaba poniendo yo gasolina, en una gasolinera. No, y en serio, guau. Y empezó a temblar y la manguera nomás se iba a vender. No manches. Oye, estoy leyendo en la historia. Sí. Dice que en los años de mil setecientos, más o menos, hubo un temblor de más de nueve grados. Dios santo. Aquí en California. Y dicen que se esperan cada quinientos años aproximadamente en promedio. Ajá. Todavía nos faltan. Entonces, del mil setecientos hasta la fecha, son trescientos y pelos de año. Ahí faltan doscientos, ¿no? Y hasta la vuelta de la esquina. El tiempo se está yendo bien rápido. Ay, cállate, no vayan. En ese entonces, el feo ya tenía, ¿cuántos? Ochenta y cinco años, ¿no? Yo tenía ciento dos. Ahora ya tenemos a Sarita. Hola, Sara, qué peteado. Sariux. Sara. Bueno. Bueno. ¿De dónde llama, Sarita? Buenos días. ¿De dónde llama? Estoy llamando de Moreno Valley. Órale, Moreno Valley también tiembla. ¿Tú tienes pensado? Sí. ¿Conoces a alguien que se movió por el pedo? ¿De los temblores? Una amiga está a punto de moverse porque le tiene miedo a los temblores. Ajá. Y se va a mover a Carolina del Sur. Uy, ahí hay este, ¿cómo se llaman? Huracanes. Huracanes. ¿En Carolina? Creo que le digo yo a ella, donde sea que uno se vaya, si me entiendes, ahí pasan cosas. Entonces, yo tengo cuarenta y dos años en este país. Ajá. Toda mi vida he vivido aquí en California, pues ya uno se acostumbra. Ya se acostumbra. ¿Has sentido algún terremoto? Así que te muevas bien, Nacho. Sí, hace años, hace tiempo. Siente que incluso tembló por una semana y el edificio se estaba craqueando en aquel tiempo y nos mandaron a dormir a un parque. Espérame, ¿tembló una semana entera? Sí, había, haz de cuenta que hubo un temblor fuerte, dos temblores fuertes y los demás eran réplicas. Ah, sí, 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 reubicaron varia gente. Sí. Sí, y nos mandaron a dormir a los parques, mucha gente se fueron a dormir a los parques. ¿Estás hablando del de Silmar, vera, en el 95 o algo así? Sí, en el 95. Sí, ese destrozó varios lugares aquí en California. A ti también te destrozó, ¿no? ¿Quién? ¿Qué me destrozó? No lo podemos decir. La cara, 1-855-370-3100, ¿te estás moviendo del estado? ¿Conoces a alguien que se quiere ir por miedo a los terremotos? Llámame. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Ura show! ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? Mmm, ¿o eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces, sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. ¡Pero show! ¿El podcast? ¿El podcast? ¡Ay, qué miedo! Se oye como la música del apocalipsis. Es que mucha gente lo está tomando en serio. Aunque hayan dicho, aunque hayan dicho, los científicos sísmicos de aquí del sur de California, que se esperan varios temblores de magnitud considerada. Sí. Que va a seguir temblando. Haygan dicho, dijeron, que hayan dicho y dijeron... ¿Qué programa de radio es este? Que va a seguir temblando. ¿Qué te digo, Anita? Una disculpa, Paola, contigo. Hay gente como estos dos que no lo toman en serio. No, no, no. Creen que estoy jugando. Yo no creo que estás jugando, te estoy poniendo atención. Aquí va a temblar. Feo. Yo ya me voy. De toda la vida temblado. El mundo se está acabando. Decían, esto no va a pasar nada, güey. Es que ¿cuántas veces han dicho? El mundo se va a acabar en el 2000. Ándale. El mundo se va a acabar en el 2010. El mundo... Nada más nos meten miedo. Que los mayas y los mayas. 1-855-370-3100. ¿Tienes pensado moverte de aquí tú? A ver, mira, tenemos a mi compito, el morro. Hola, morro, ¿qué metiado? Morrito. ¿Qué onda, morro? Morro. ¿Cómo te ha? ¿De dónde nos llaman, morro? Hola, morro. Desde Búfalo. Búfalo, en Nueva York. Nueva York. Oh, con razón, hasta acá hueles a Búfalo. ¡Mari, guay! ¿Y para qué llamaste, nomás para saludar? ¿Tienes pensado? Moverte de Búfalo por miedo a los terrenos. Es que tenía ganas de declararte, mi amor, feo. ¡Ay, hijo de mí! ¡No, loco! Díselo. Es que la gente no me agarra en serio, güey. Yo estoy hablando de parte de los científicos, los sismólogos. Pero sí, acá, acá, digamos, en California y aquí en Búfalo, la verdad, encima está de todas madres, no tenemos nada de huracanes, tornado, ni nada de eso. Pero tienen terrorismo. ¿Qué tal los extraterrestres? También. Todos los extraterrestres llegan a Nueva York. A Nueva York y terroristas también, güey. En las películas. Luego se van a trabajar a la radio. ¡Ey! También, aparte. ¡Hombre! Los contratan con esa cara. ¿Ah, sí? Ahora ya tenemos a Alan con nosotros. ¡Hola, Alan! Gente que la tome en serio, que hable bien. ¡Bueno! ¡Buenos días, muchachos! ¡Hola, Alancito! ¡Saludos, Alan! ¿De dónde hablas, loco? Yo soy el marco de Colorado. ¡Órale! ¿Y por qué te fuiste a Colorado? ¿Tú vivías aquí en California? No, no. Lo que pasa es que yo tengo una tía allá. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Está buena? Digo, ¿y qué piensa? No, ella me hizo cambiarle todas las luces. Ella tenía una casa con muy bonitos candiles. Y me hizo quitar todos los candiles y poner luces de plástico. ¿Por qué, güey? Porque tiene miedo al temblor. ¡Ah, bueno! Sí, es que es precaución también eso, por los vidrios. Sí, o sea, todo, todo, todo me hizo cambiarle por luces de plástico. Y también, ella sacó de su casa todos los vidrios y todo lo tiene de plástico ya. Es que mucha gente está convirtiendo todo eso a plástico por el miedo a los terremotos. Sí, sí, claro. Porque en la hora de un temblor fuerte, güey, lo primero que truenas son las ventanas. ¡Ay, qué miedo! Y lo mejor que puedes tener es persianas, dicen, porque amortiguan el impacto del vidrio. ¡Con razón! El último temblor, aquí se rompió una ventana con el feo que... Sí. ¿Cuál ventana explotó? ¡Hasta la puerta! ¡No manches! Las paredes rompó el edificio. ¡Está temblando! Es el feo. Se pueden callar y tomar la conciencia. El día que los agarre el temblor y quieran caerle a mi casa al búnker, los voy a mandar a la fregada. Nomás juegando. ¿Verdad, amigo? Ellos juegan, sí. ¡Amigo! ¿Qué digo amigo? Hermano del alma. Que me va a invitar a su búnker. Sí, ahí lo voy a tener. ¿Qué? ¿Al búnker? Ahí lo voy a tener. En el suelo, así como tapete. Ahí va a andar flotando el búnker en el océano. Tenemos alabero, por favor, tómenlo en serio. El búnker, cuando entre al baño, va a destruir el búnker. ¡Pum! Pido perdón a los científicos del sur de California, a los sismólogos. ¡Hola! ¡Jaíbero! ¿De dónde hablas? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¡Olíbero! ¿De dónde, de dónde te, tú, tú? ¿De dónde llamas? No, yo estoy hasta Ohio, aquí está Hamilton, Ohio. ¿Por qué te vayas tan lejos tú? No, porque me tocó el temblor del 95. ¡Ándele! Allí. ¡Órale! ¡Nordwich! 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 Sí, estuvo bien feo y, este, nos sacaron al, a los parques y... ¡Ándele! Lo bueno, miren, lo bueno, yo, este, estaba con mi niña y tiene uno la costumbre siempre de poner imágenes de la Virgen de Guadalupe o así, en la cabecera. Simón. Y si no, es porque yo tenía, mi niña tenía tres meses, yo la quité, en el momento que yo la quité cayó el cuadro. ¡Ay, no! El cuadro le hubiera caído en la cabeza. ¡Ay, te la mata la niña! ¡Ay, no! Imagínate. Oye, ¿y cómo estaban? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron ustedes en su casa? Ah, estuvo bien feo, porque nosotros vivíamos en el quinto piso. ¡Ay, güey! ¿Se dañó el edificio? Sí, en un edificio, en apartamentos, y... ¿Los evacuaron? No, se fue la luz, se fue la luz, se oye el... Ay, no se movía bien feo, las cosas se caían de arriba, de todos lados, se veía horrible. ¿Y ese día decidiste moverte? Sí, nos movimos, y pues también por otra cosa, por los... por los cholos, porque estrellan a mí, pero ya, 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 ya le sumó, y por la economía. ¡Ay, el tráfico! ¡Hombre! Pero también, ¿a dónde te fuiste? A Ohio, ¿qué pasa allá en Ohio, Tato? No, aquí, aquí la verdad, pues el frío, la nieve. ¡Ahí está, también! ¿Te puedes congelar en la calle? Sí. El frío. ¿Qué tal si andas con el niño en la calle y está yendo mucho frío? ¿Te congela el chiquito ahí? ¿Te me congeló? ¿Eh? Alfeo también. Sí. O también, de vez en cuando. Pero no pasa nada, nomás le hacemos... Y ya, con eso. Le hacemos... ¿Le haces tú? Ahora tenemos a Fer. ¡Hola, Fer! ¿Cómo andamos? Bueno, Fer. Buenos días, ¿cómo están, señores? Buenos días, aquí platicando de esta cosa catastrófica que va a ocurrir de acuerdo al Departamento de Sismología del Sur de California. Fernando, se oye como una persona asustada y seria. Sí. ¿Tú dónde radicas? ¿De dónde llamas o qué pedo? Yo quisiera aclarar esto. El pelón no cree nada de eso porque pues a él ya le dio diabetes y pues ya no le puede dar otra enfermedad y algún susto. ¿Ya es inmune a lo demás? De hecho, hasta mi primo se movió de ahí, de California. ¿Para dónde tú? ¿Por qué? No, porque se vino para acá, para este Missouri. Y él dice que la única razón que él se movió es de que allí en California estaba esperando a que pasara algo más fuerte porque le han platicado que va a pasar algo fuerte. Sí, sí. ¿Cómo que el Big One, el terremoto feo o qué? No, como la cara que se destrozó del feo. Eso fue algo muy fuerte, por eso se movió. ¡Ay, feíto, nadie te puso atención! No vuelvo a darme una noticia seria. Nada más. ¿Yo qué quiero alertar a la gente? Yo que lo oía serio a Fernando, asustado. Yo también. Bueno, así es la raza, no tienen miedo, no creen, pero bueno. Bueno, ahorita ya vete a echar tu terremoto. Que Dios los agarre confesados. Quiero ver terremoto. Ay, no. Yo ni fumo. Feo. ¡Plicia, vete! No se escuchó. Ah, I'm trying to try. Vamos a regresar con chistes estúpidos. ¿Tienes uno bueno? Márcanos. 1-8-5-5-3-70-3-1-0-0. El mejor, el que tengas para las carnes asadas, ese funciona. Ahorita regresamos. Invita a la carne también. Cuéntanos tu chiste estúpido. No, no, no. Tú no. El chiste. Vamos con los chistes estúpidos. 1-8-5-5-3-70-3-1-0. ¿Cómo se llama el vato que te gusta? ¿Diógenes o cómo se llama, Pau? ¿Cómo? ¿Diógenes o cómo se llama? ¿Diógenes? Sí, ¿no? ¿A la de qué hablas? ¿No te gusta? ¿Diógenes? ¿Quién es Diógenes? Preséntamelo. ¿Cómo se llama? ¿Mauricio? ¿Cómo se llama? ¿Eugenio? ¿Mauricio? Un güey que te guste. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me quieres sacar la sopa? No, no, no. Don Telaraño. Don Telaraño. Brincos dieras. No, Brincos dieras no me gusta. Me gusta Don Tela. Estas cunas no andan brincando en este petate todavía. Un vato que te guste, dile. Jason Momoa. Jason. Ándale, pues le dice la Pau al Jason, le dice. Oye, Jason. ¿Por qué ya no hablas? Oye, Jason. Y dice el Jason. ¿Qué pasó, Pau? Ay, qué rico. Él le caí en los calzones ahorita a la manita. La neta. Oye, Jason. Esto se lo dijiste ayer. No, no ahora. Ayer se lo dijiste. Oye, Jason. ¿Qué pasó, Pau? Este. Y se mordió el reboso. La pana así de. Sí soy, sí soy. Oye. Y la trenza se la agarraba. Sí soy. Y amarraba ya el burro, el gilemón. Espérate. Tú aquí espérate, gilemón. Oye, Jason. ¿Qué pasó? Y si me invitas a comer. Esto fue ayer. Sí. Y le dice a Jason. No. ¿Por qué no? Porque es martes 13. Eres supersticioso. Dice, no, es que me pagan el 15. Espérate. Para jueves. Ah, no había dinero. Jason. Dame tu postrecito y me lo como. Hoy no más. Hoy no más. Él tenía mucha comida, dice. Ah, por eso sí llevaba loncha. Unas frutas. Diablo, señorita. Llega el feíto. ¿Qué? Y le dice al pelón. ¿Qué crees? Y el pelón le dice. ¿Qué? ¿Cómo me contestó? ¿Ya? ¿Ya? No, todavía no. Ah, bueno. Pues tú te estás riendo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Dónde está el chiste? Y le dice. ¿Qué crees, pelón? ¿Qué? 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 ¿Y eso te dio risa? Sí. Es que contestó el pelón. Haz la boca el pelón. Ya no le den café a Pao. Y le dice. Fui. Fui a la gasolinera con Sharon. ¿Eh? Espérate, ¿qué? Y en el a Sharon. Y le dice. Oiga de todo me interrumpan mi chiste. ¿Francés? Y le dice. ¿Qué? Y dice. Fui a la gasolinera con Sharon. Y el pelón le dice. ¿Qué Sharon? Y el pelón le dice. Gasolina. Ese es tu buena. Se me va amargado. ¡Cotorren! ¡Cotorren! El manicomio. El manicomio. ¡Cotorren! Ahorita sí, oiga. Sí, ando. Ya agarramos a la loquita. No, está bueno. Está bueno. La Sharon y yo y que Sharon. Gasolina. Awww. Llega el peito y le dice el pelón. No, no, no. No, no, no. Echale el pelón. 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 Iban caminando Don Telaraño y Don Terramicino al Don Achop. Tempranito en la mañana le pegaba el sol en la cara y la fegaba. Don Telara le dice a Don Terra. Oye, Terramicino, ¿qué pasó usted la? Presta mí unos lentes. ¿Eh? Habla bien, presta mí unos lentes. ¿Para qué? ¿Para el sol? No, para mí. Y siguieron caminando. No, no, no. Que echaron. No, no, no. Gasolina. Y que echaron. Y ya llegaron y empiezan a sopear la donita que echaron. Digo, la donita. Que echaron. La donita. Que le dice. Y bueno. Y le dice Don Terramicino a Don Telheda. Oye, Telaraño. ¿Qué pasó en Maizán? ¿Tú sabes cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? No, ¿cómo se llama? Pinocho ¿Qué? ¿Eso es el chiste? Güey, no Estuve mejor el mío y me criticaron El hermano mayor de Pinocho, Pinocho ¿Por qué? Es un show de comedia Sí, no, son chistes estupidos A ver, tenemos al dedo ¡Hola, dedotes! ¡Dedotes! ¿Qué pasó, viejón pando? ¡Saludos, dedotes! ¡Cuenta tu chiste, estúpido! Cuerpo de tinaja de agua fresca de rancho ¡Ah! ¡De tinaco! A ver, tú que eres tan listo En el aire las compones, pelochas Árale, hazme también, sí, un favor ¿Cómo se le llama a un mexicano En Estados Unidos Que tiene un dedo de plástico en la pata En el pie, o como quieras llamarle Un dedo de plata En el pie No, güey De plástico, güey Mexican silver finger No De plástico ¿Cómo se le llama a un mexicano En Estados Unidos En el gabacho Que tiene un dedo de plástico en el pie? De plástico, güey, no de plástico De plástico Mexican plastic finger Plastic men No Plastic men Se le llama Roberto ¡Roberto! 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 ¡Oh! ¡Estuvo buena! ¡Qué bajado! ¡Muy buena! ¡Estuvo buena, la neta! ¡Roberto! ¡Sí, es cierto! ¡Roberto! ¡Ahora caigo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora tenemos a GSM JLP! ¡Mande instrucciones! ¡Jeje, pa' el chiste! ¡Buencilla! ¡Cuenta tu chiste, estúpido! ¡Échale! Estaban dos vampiritos Entonces, uno le dice al otro Oye, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Vampi ¿Vampi? ¿Vampi qué? Vampirito ¡Ah! ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Joto ¿Joto? Sí, Joto Vampirito ¡Ah! ¡Ajá! ¡Qué lipe! ¡Está bien! ¡Está bonito! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, La Mala y el Feo en podcast Gracias por escuchar el podcast del Bueno, La Mala y el Feo ¡Neta! Pero las risas y diversión, pues no paran Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, La Mala y el Feo ¡Hulo Show! Conecta tus autífonos Ajusta el volumen Y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast Noticias Deportes Encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts ¡Gracias, gente! Ajusta el volumen